hola amigos cómo están espero que todos se encuentren bien en casa pues en este día vamos a preparar una deliciosa ensalada de papas si ustedes tienen papas en casas y no hayan que hacer con ellas prepárense esta ensalada así que quédense conmigo hasta el final del vídeo para que la preparemos juntos y los ingredientes que le voy a poner son estos que yo tenía a la mano así que lo que necesitamos principalmente es la papa porque va a ser ensalada de papas ya la hervía la tengo acá cortadita ya está fría la puse a herver con sal y un poquito de pimienta vamos a ocupar 4 huevos duros mostaza y un poco de mayonesa al gusto tengo un picado también acá la zanahoria y tenía la mitad de un aguacate que partí y se lo voy a poner tengo dos tallos de apio que también se lo vamos a agregar y acá tengo cebolla bien picadita y se le agregamos igual y el apio lo vamos a cortar de esta forma bien finito de esta forma así esto no lo omitan en la ensalada de de papas porque le da un sabor riquísimo a esta ensalada con los huevos vamos a hacer lo mismo lo vamos a partir a la mitad y vamos a partir en pedacitos pequeñitos para ponérselos también así a la ensalada los 4 huevos así ya que tenemos listo todos los ingredientes acá ya partí el el agua el aguacate y se lo vamos a poner vamos a preparar esta ensalada es muy fácil pero muy deliciosa también vamos a poner el huevito esos son los ingredientes principales para hacer esta ensalada si ustedes quieren agregarle otra cosa pues pueden hacerlo si no les gusta la cebolla también no se la pongan pero a mí me encanta el sabor que también le da la cebollita estoy agregando acá esta zanahoria le da color muy bonito y pues esta ensalada va a llevar mostaza un poquito y mayonesa y eso es lo que va a quedar o va a hacer que esta ensalada quede cremosa súper deliciosa entonces vamos a revolver muy bien todos los ingredientes y ustedes acá tienen que probar si la papa ya tenía sal a que yo lo había puesto pero porque todos los demás ingredientes no tienen pues tienen que agregarle ustedes a su gusto yo le estoy echando acá pimienta un poquito y le voy a agregar también sal amigos y acá la tenemos lista y quiero servir acá un poquito para comerme mientras sigo cocinando y ustedes pueden comer celeste con chips si ustedes tienen ahí nachos agárrala con nachos con tostaditas pueden servirla con cuando hagan carne servirla con cualquier cosa que ustedes deseen servirla pues ha quedado riquísima así que si les ha gustado la idea de cómo prepararse esta deliciosa ensalada y muy fácil ensalada de papa y cremosita probémosla regálame un like está buenísima y no se olviden suscribirse al canal por si no lo han hecho sabroso y nos vemos hasta el próximo vídeo